Toma dos Mi primer acercamiento a la música fue cuando un amigo, un compañero de trabajo, me regaló un cassette de los Beatles. Creo que era uno de éxitos, porque venía Get Back y venía She Loves You y de diferentes épocas de los Beatles. La primera vez que yo vi una guitarra eléctrica sonar, un primo mío llegó con su guitarra, una color cremita y un amplificador así sin marca o bueno, de esos que parecían no tener marca, llegó y la puso arriba de la lavadora y empezó a tocar la canción de Basket Case. La onda punk siempre va a estar porque es la onda primigenia, yo no me siento tanto como que yo soy del rancho, yo soy un batillo panquillo de aquí, de la Progar. Durante mucho tiempo todo mi cotorreo era llegar a poder tocar como maniquí láser. Yo de hecho la batería la tocaba cantando también, o sea me gustaba igual que lo hacía el Jung y todo, y él fue una gran influencia. Hay unas rolas de norteño que verdaderamente pues están bien, o sea puedes mover la cabeza como si estuvieras subiendo una rola de punk. O sea que las rolas más raras, más de beat sides de los grupos norteños están como bien rudas y bien acá, sabes como, o sea agarro del norteño poquito y agarro el rock y hago mi John Sire old stuff. Riffs de otros grupos no me he aprendido ni siquiera una canción de Nirvana completa, o sea estoy raro. Bueno me aprendí el de Pixies. Cuando yo interpreto mis rolas, lo hago pensando en los Rolling Stones, porque no nada más las influencias van a ser de cómo toques, pues, sino de cómo interpretas, o sea cómo te mueves, o qué es lo que dices, cómo lo haces, con qué energía lo haces. Yo en el escenario me siento como un actor. Yo armé mi show paso por paso y dije, tiene que haber una parte donde explote toda la onda, así, o sea, tenía que representar a todo el grupo yo solo. Tiene que haber una parte donde suene la guitarra como muy fuerte y todo para cerrar. Y entonces que todos, así se volvieran locos, o sea, entonces dije, pues voy a hacer eso, güey. O una especie de requinto que aprendí a hacer. O sea, para cualquier guitarrista cuando lo vea se le va a hacer algo muy fácil. Pero cuando ya le pones tantito bajo en el PA, pues ahora pum 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 pum, o sea, ya da el gatazo. He ido a tocar hasta mis canciones con Andrés Calamaro. León Larregui con Álvaro Enríquez de Los Tres de Chile y con todos, nada más uso mis tres acordes y hay veces que siento como bastante inseguro porque esos sí son músicos de de veras no soy tan profesional como parece pero pues lo hacemos con el corazón es lo importante y tengo como ciento y cacho de rolas que todas encajan bien con esos acordes Mis influencias desde ahorita lo más fuerte es Andrés Calamaro Charly García, un poquito Fito Páez Ratones Paranoicos como mucho del rock argentino y de música mexicana pues me encanta lo que hace León Larregui me encanta lo que hace Maverick Walter Saúl, Dromedarios Mágicos, también está Perro sus discos acústicos me gustan bastante y yo quiero cantar más alto entonces cambia la voz, cambia nomás por el tono, uso tres acordes pero varios tonos así primera, segunda y tercera pero con el capo, soy esclavo del capo tarde de mayo ya después de haber compuesto canciones para muchas personas reales digamoslo así o sea personas que sí existen agarré a Charles Hukowski o sea como no soy un súper lector pero sus libros sí los podía leer como, o sea he leído casi todos sus libros, no todos pero comencé a mezclar eso me hizo un poco de daño porque luego ya me creía a él y entonces yo comencé a hacer algunas historias ficticias de historias de amor ah, el rasgueo, esto es lo que más me alaban los fans que tocan guitarra y todo esta madre pues es al estilo de Johnny Cash no sé cantar en inglés, nada más hacía el bajo y la guitarra en mi último el bajeo es lo más importante pues si logras tocar bien un bajeo en vivo ya con eso vas a estar de otro lado porque vas a llenar toda la atmósfera la muchacha de las tiras lejanas salió básicamente de un riff que se conoce como la de I Walk The Line de Johnny Cash como toda la música country, mucha de la música country norteña se hace con los mismos riffs o con las mismas progresiones pues yo voy a hacer una progresión igual Miguel Montoya es un músico de Miguel y Miguel pero ya él solo empezó a sacar esta onda lo inventó o sea, estaba Bertini y Lalo y Miguel y Miguel pero Miguel y Miguel comenzó a sacar los adornos entonces él en vez de hacer esto empezó a hacer esto y eso me gustó mucho o sea, cositas así o sea, como bajearlo en vez de utilizar eso para arriba pero este proyecto, digamos está basado nada más en él Miguel y Miguel y Johnny Cash no hay de otra la canción de Metanfeta por ejemplo es una de mis canciones que dentro de mi catálogo componen esas cosas oscuras que como cualquier persona yo tengo o sea, tengo mi lado oscuro y mi lado positivo esa es una rola que habla de una droga que es muy dañina que destruye muchas cosas que a mí me tocó experimentar y simplemente ahora se transforman también en un testimonio de todo aquello yo cuando la escribí la escribí como con ese orgullo tonto de que yo soy un consumidor de estas cosas pero pues tuve que pasar por eso y la rola se quedó y ahora hay veces que he tratado de eliminarla de mi set list no puedo o sea, el público paga un boleto para escuchar esa rola y entonces cuando dije es que ellos pagaron su boleto pues necesito hacerlo de manera ya más profesional yo veo que mis fans que oyen esas rolas son más inteligentes porque nada más oyen las rolas pero no consumen esas cosas yo entre mis fans y todo o sea, yo soy como el más loco el más tecolín o entre mis amigos también pues entonces cuando dije qué vergüenza, o sea, mejor me aliviano ya la rola ya está ya la hice ya chingón todas esas rolas las hice a punta acá de esa onda y de cerveza y estar escribiendo y escribí muchas canciones y muchos poemas bien, bien acá en el viaje de Charles Bukowski con Johnny Cachy así ahí estuvo ya o sea, mi manera de componer lo hago por partes primero tarareo lo que yo quiero es como decir o sea, como quiero que suene la boca es lo que le va a dar la intención a la rola porque ya ves que en inglés la boca suena de una manera y en español otra quiero que suene como suenan los que suenan en inglés pero que suene en español pues entonces hay que buscar las palabras yo nunca me he manejado por rimas casi, las rimas las hago muy a la larga entonces voy tratando de encajar las palabras más que nada como lo que quiero platicar en vez de rimar y que tenga como una estructura más bonita ahorita toda mi música ha sido más como de platicar cosas ahorita me cambié a la guitarra de seis cuerdas todos mis fans me reclaman y me dicen ¿qué onda? ahí les digo es que es una comodidad sí, la docerola más allá de que me gustara tanto pero para mí es como un instrumento B-side la usaba para todavía sonar más fuerte pues esta Martin me gustó mucho la agarré en la Ciudad de México tiene muy buen sonido para en vivo nada más que tengo que buscar una guitarra que genere como un poquito más bajo o sea ahorita está saliendo mucho contenido mío porque estoy bajo un contrato muy interesante va a salir ya en unas semanas más un disco que se llama Country Songs acabo de publicar uno que se llama Folky Songs son discos acústicos todavía no voy a subir a la onda de tocar con grupo y todo hasta que yo ya vea que verdaderamente mi novela mi película ya se está tornando hacia ese lugar ahorita todavía la película se trata de música acústica y sí, se viene ese disco quiero seguir tocando música y por qué no decirlo también crecer hasta en toda la república toco en lo que son recintos medianos a tocar ya en teatro es decir, si ya lo vas y lo ves en algún teatro he estado en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile como abridor de los Tres de Chile he abierto para artistas muy grandes como León Larregui he tocado en Rock al Parque en Colombia pues he tocado en Tres Vives Latinos y esa experiencia de tocar en un festival tan grande es de lo mejor, te tratan como un estrella a toda mi bandita los quiero con todo el corazón, carnales muchas gracias por seguir pensando en mí por buscarme es algo que a veces me sorprende seguimos al pie del cañón tocando en donde vamos pudiendo y nos lo van pidiendo muchas gracias y aquí andamos eso es correcto señor yo vengo de México mi nombre es en la chanquilla mi sangre está enplanada de palilla eso es correcto señor uso botas, lajeras y mezclilla saque una tecante pa' subirla y un toque cuchpa no se entienda una tecante pa' subirla y un toque cuchpa no se entienda y un toque cuchpa no se entiendra cuchpa no se entiende